Señoras y señores, se lo anunciamos hace un ratito nada más. Tenemos el honor de contar aquí en el estudio con Destino San Javier, por supuesto. Vamos a hablar con ellos, pero antes los vamos a escuchar. Destino San Javier. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaba. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera al despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu cuerpo era espiga, de palma recién plantada. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozaba. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera al despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Solo yo, solo yo, fuiste mía. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. San Javier, atención, que se van a estar presentando el 25 de abril, nada más y nada menos que en el Teatro Colón. Y le damos la bienvenida a Bruno y Pablo Paolo, perdón. Paolo. Paolo. Paolo Ragone con ese apellido, Paolo. Y el primo, ¿no es cierto? Sí. Franco Fabini. Bueno chicos, primero gracias por estar acá en nuestro programa. Y no sé, imagino la alegría y la emoción de estar en el Teatro Colón. Lo hablábamos un poquito afuera de cámara, les preguntaba, ¿alguna vez cantaron, estuvieron en el Colón y me contaban? Sí, hace muy poquito fuimos invitados de Axel, que hizo su presentación dentro de este festival que se llama Únicos. Somos muy pocos los artistas que tenemos la posibilidad de estar en el Colón y dar este espectáculo diferente, porque nosotros al hacer folclore ahora incorporamos a la sinfónica y va a ser algo muy, muy especial. Sin duda es un escenario increíble, es un escenario que tiene una energía muy fuerte, muy emblemática, así que estamos muy felices porque estamos cumpliendo un sueño, claro. Bueno, totalmente, y esta vez van a estar solo, bueno en realidad van a estar solo, van a estar también Jerónimo Rauch y Virginia Tola, pero imagino con, no sé, digo, debe ser algo, uno como espectador en el Teatro Colón se siente, digo, ¿dónde estoy? Es uno de los templos de la música del mundo. Y es una noche especial, sin duda, como dijo Paolo, cuando estuvimos, nada, nos temblaban un poco las piernas para salir y cantábamos dos canciones, justo la que estábamos escuchando recién, que es la que cantamos con Axel, que dentro de, muy bien, muy atento, que dentro de muy poquito se estrena el videoclip, el 18 de abril, un día después de mi cumple, así que, despejamos. Todo queda ahí, por supuesto. Yo el 9 de abril, por las dudas, todos somos arianos. Y digo, ya hicieron ensayos ahora, todavía no han entrado al teatro para, porque digo, aquella vez con Axel fueron un par de temas, pero ahora... Estamos en la etapa de preparación, porque es un trabajo totalmente atípico, hay que hacer arreglos nuevos, hay que ensayar después con la orquesta, la verdad que estamos transitando un montón de sensaciones diferentes a lo que son el resto de los festivales, ¿no? Hemos recorrido, gracias a Dios, todo el país. Ahora podemos decir de punta a punta, porque hace unos días estuvimos en Ushuaia. Show a cero grado, así que... Hermoso. Nos quedan, venimos templados. Pero poder cantar en el Colón, en estas condiciones, la verdad que a nosotros nos resulta una meta y un logro cumplido. Qué lindo. ¿Y qué se siente y cómo es también trabajar en familia? Hermanos, primos, hay chispas ahí a veces. Es lindo. Aparte, no nos podemos pelear. Yo no podía trabajar con ninguna hermana, por eso pregunto, ¿no? No, no, no. Nosotros estamos acostumbrados porque toda la vida trabajamos juntos y aparte veíamos a nuestros padres compartir el trabajo y el escenario, que su padre era obviamente nuestro tío y somos todos familia. Entonces, como que aprendimos de esa escuela y de chiquitos los fuimos como gestando, ¿no? Ese trabajo con mucha autenticidad también, ¿no? O sea, nos decimos lo que tenemos que decir y seguimos para adelante, seguimos cantando juntos y quizás... Claro, pero se ven en el escenario y después se ven en Navidad, en Año Nuevo, en los cumpleaños, el 18. Así que no nos vamos a andar peleando en el trabajo si después en la vida nos tenemos que seguir viendo. ¿Cómo ven la escena del folclor? ¿Ustedes hacen algo que está entre lo clásico, pero lo moderno, más cerca de lo melódico? ¿Qué es lo que ven hoy cuando van recorriendo distintos escenarios del país? Qué lindo, sí, qué lindo. Adelante. No, qué lindo lo que decís porque es una muy linda interpretación de la idea que en un principio tuvimos y que a su vez tuvieron nuestros padres, que ya hicieron una pequeña evolución del folclore. Esa evolución nosotros la llevamos un poquitito más profunda en estas canciones románticas como la escuchábamos, pero a su vez también basándonos en el folclore más tradicional, con una impronta distinta, que el público también lo fue llevando y lo fue aceptando, pero es muy lindo el momento en que está viviendo el folclore porque hay muchísima gente joven asistiendo a todos los festivales. Es tremendo lo multitudinario que son cada uno de los festivales y bueno, nosotros estamos agradecidos de poder llevar esa bandera con tanto orgullo. El otro día estuvimos en Nueva Galia. ¿Cuánta gente había en Nueva Galia? Es un festival auténticamente, folclore, folclore, ¿no? En el Caldén. Y había 30.000 personas en el estadio. Era una locura de gente, era un mar de gente. Y por eso también estamos muy contentos de que podemos nuevamente volver a celebrar este tipo de festivales con tanta gente. Sí, y después, imagino, después de un año tan complicado... Casi dos. Casi dos de haber estado, no sé cómo lo habrán pasado ustedes, pero ¿estaban los tres juntitos? No. ¿La sobrellevaron bien o fue complicado? Fue complicado, fue complicado. Nosotros tuvimos la tarea de hacer un disco nuevo también, entonces nos metimos muy de lleno en el estudio a grabar. A grabar. Las redes también. Sí, para acompañar a la gente. Le dimos mucha importancia a las redes porque sentíamos que entretener también tenía que ver con esto del espíritu, de mantener alegre el espíritu. Y bueno, íbamos haciendo canciones y materiales permanentemente para que todo nuestro público y el que nos conocía de alguna forma también pueda pasar tanto tiempo que estábamos tan guardados. ¿Y dónde se los puede seguir, ya que nombraron las redes? En Facebook, en Instagram, nos buscan como Destino San Javier, en Twitter también. En YouTube también. En YouTube también. Estamos a punto de llegar ahí unos 100.000 seguidores. Estamos impulsionando también en TikTok con Paolo. ¡Ah, para la FAPA! ¡No, muchachos! Yo no estoy para tanto, pero bueno. No, guarda que nosotros sí, ¿eh? Guarda que nosotros sí. Incluso, ¿alguno de ellos no fue parte del Supón? ¿Tamara es tendencia muchas veces. ¿Tamara? ¡Uno! En la pandemia, en la pandemia. En la pandemia que hacíamos cualquier cosa, evidentemente. Perdóname que te lo diga, pero hicimos cualquier cosa. No, el Chebos quedó divino. El Chebos quedó divino. Recordemos, entonces, el 25 de abril van a estar en el Teatro Colón, el 28 de abril van a estar en el Teatro Municipal de Santa Fe y el 29 de abril en el Cine Teatro Belgrano en Rafaela. Esas son algunas de las fechas. El 30 en Reconquista. Mirá. Y el primero en General Lau. Todo por Santa Fe. Todo por ahí. Y en este marco acá en el Teatro Colón de este festival que se llama Únicos. Únicos. Que realmente van a estar con otros y otros artistas también van a estar ahí engalanando. Le alquilamos el motorhome a Will Smith. Ah, bueno. Yo lo alquilé. Tiene un aire, tiene un aire Will Smith ahora que lo veo, ¿eh? Que no es la primera vez que me lo dice. El aire. El aire, no. El aire, un aire en el cuello tiene. Miro con tortícolas. Sale 9.000 dólares por semana. Yo te lo cobro 10. Vamos a hacer una cosita. Ella siempre hace negocio. Es un pediario. Olvídense. Chicos, no se me penen. Se nos está terminando el programa y, por supuesto, lo vamos a escuchar a ellos con ellos. Nos vamos a despedir. Nosotros les decimos hasta mañana. Chau, Tami. Chau, Agus. Chau a nuestros compañeros y compañeras aquí en el estudio. Por supuesto, arriba en el control. Y a ustedes del otro lado de la pantalla. O sea, que al igual que yo, que todos nosotros queremos seguir escuchando un poquito más de Destino San Javier. ¿Con qué nos despedimos, muchachos? Amor fugaz. Una canción bien carnaval, bien arriba, que tuvimos la suerte de grabar con los queridos amigos los tequis. Así que... Impresionante. Eso es el tequis. Y nos vemos en el Colón. Nos vemos en el Colón. Gracias. Gracias. Cuando pronuncio tu nombre, abro los ojos y ya no estás. Siento que salto al vacío con tu sonrisa, con tu mirada. De noches se agrandan mi pena, me di una esperanza más. Contigo se acaba mi vida y vuelve a empezar. Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte, pero te vas. Quiero volverte a enamorar y quiero saber si volverás. Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar. Quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Dicen que todo lo bueno, siempre algo malo traerá. Risas y amor por la tarde y es un enigma al despertar. De noches se agrandan mi pena, de día una esperanza más. Contigo se acaba mi vida y vuelve a empezar. Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte, pero te vas. Quiero volverte a enamorar y quiero saber si volverás. Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar. Quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte, pero te vas. Quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás. Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar. Quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.